Hola Me sacas de la rutina Mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer Yo que he esperado tanto Apágame Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las prendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Nena Me inspiras cuando caminas Me pierdo en tus caderas Eres la cosa más linda De esquina a esquina De abajo arriba Con tu sabor a la tina Se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina Mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer Yo que he esperado tanto Apágame Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las sábanas Hasta las sábanas las prendemos Hasta las sábanas las prendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Fuego, fuego Fuego, fuego Tu sonrisa es fuego que me mata Con tus labios me quemo, quemo Tú aceleras este sentimiento Fuego, fuego Ven bailar conmigo esta noche Con tus labios me quemo, quemo Ay, yo me quemo, quemo Este fuego, fuego Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábanas las prendemos Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Quiero, quiero Que de la cama pasemos al cielo Y no te vayas porque me muero Mira lo bien que nos entendemos Cuando lo hacemos Rembrandt los labios Pinker Que de la cama pasendes Agua Nille Agua Nille Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Eh, aguanile, 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 my, my. Eh, Kitty Elayson, Pretty Elayson, no me metas a mi moña, que yo también me sé eso. Oye, todo el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Agua, dile, agua, dile, vai, vai Agua, dile, agua, dile, vai, vai Hay tambores rumacuyi, tambores rumacuyá Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Agua, dile, agua, dile, vai, vai Agua, dile, agua, dile, vai, vai Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a guanile a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay Dios, tú ve Al que me critique a mí Yo tengo Agua, dile, y vai, vai Agua, dile, y vai, vai Agua, dile, y vai, vai Un judío que a caballo gritaba sin compasión O Jesús crucificado muerto por una traición Agua, dile, agua, dile, vai, vai Agua, dile, agua, dile, vai, vai Ay, aguanile, y aguanile Aguanile, bendíceme a la muchacha Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Ay, aguanile, aguanile, aguanile Dame agua, estoy seco y quiero beber Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Ataca Quintero Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Agua, nire, agua, nire, mai, mai Agua, nire, agua, nire, mai, mai